No tengan opción, salvo pedir dinero a Europa, que a ver si le viene o no le viene. Para mi entender, es un auténtico desastre lo que hay. Cosas que funcionan muy, muy bien y cosas que funcionan muy, muy mal. Conclusión desde el punto de vista de emprendedor, y a mí me ha pasado, pues muchas veces es que ni te molestas, ni te molestas. No pierdes el tiempo en pedir la documentación y te vas a otro sitio. Y nosotros hemos llegado a pedir cosas en Estados Unidos y que nos las den en Estados Unidos porque aquí ni siquiera hemos tenido la tentación de llamar, porque sabíamos que era tedioso el pedir el dinero. Pero, bueno, pues estamos en un proceso y espero que poco a poco se vaya arreglando. Bueno, en relación con la pregunta que me hacías, yo recuerdo que cuando creamos el CEDETI en 1978, el director general y yo, Juan Luengo era el director general en aquel momento, yo acababa de llegar de Estados Unidos y de hacer mi postdoctoral en gestión de la innovación, pues hicimos un viaje por Estados Unidos para visitar lo que se llamaban Innovation Center, que realmente tenían tres universidades, que eran la Universidad de Oregón, el Carnegie Mellon y el MIT. Y era un programa muy parecido a lo que está haciendo actualmente Actúa UPM, es decir, lo que dirige ahora mismo Aristides, en el sentido de hacer emerger de la propia universidad proyectos que luego se transformen en empresas. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, pues vamos con 40 años de diferencia respecto de aquellos que en aquel momento eran unos proyectos financiados por la National Science Foundation y que realmente esos tres proyectos iniciales, que eran los únicos que había, el Carnegie Mellon, el MIT y la Universidad de Oregón, pues luego se transformaron en 300 universidades que tenían los Innovation Centers, en un horizonte de 15 años aproximadamente. Entonces, bueno, pues ¿en qué consistía un Innovation Center? Pues realmente era un MBA Emprendedores que estaba orientado fundamentalmente a que desde el principio los alumnos tuvieran una idea de negocio que a lo largo del MBA iban convirtiendo en un proyecto de plan de negocio real. Eran, digamos, equipos multidisciplinares donde normalmente se formaran con cuatro o cinco alumnos, unos que venían de formación técnica, otros de formación jurídica y otros de formación empresarial. Y entonces, realmente, de hecho, el proyecto fin de máster era precisamente el plan de negocio. Ese plan de negocio era presentado a unos inversores que, bueno, pues tenían relación con las universidades respectivas y luego tenían un cintán, o sea, los propios profesores se convertían en asesores de marketing, de finanzas, de producción, etcétera, del desarrollo de ese proyecto durante los dos primeros años. Y la propia universidad tenía un vivero de empresas donde se ubicaban estos proyectos iniciales. Es decir, que realmente lo que se daba era una cobertura completa a todas las ideas que iban surgiendo de la universidad, bien de los profesores, bien de los alumnos o de una combinación de alumnos y profesores. Claro, en estas cosas todo se sabe que realmente las empresas que nacen tienen una alta mortalidad. Es decir, realmente solo el 20% de las empresas que surgían de los Innovation Center vivían al cabo de los cinco años. Pero realmente imaginaos, digamos, que cada año del Carnegie Mellon o el MIT salían del orden de 50 empresas, de las cuales sobrevivían 10, pero luego multiplica eso por 300 universidades, pues son 3.000 empresas de base tecnológica que realmente cada año se van generando a partir de las universidades en los Estados Unidos. Bueno, pues eso realmente es lo que falta aquí. O sea, afortunadamente, desde hace relativamente poco, cinco o seis años, pues se crea el programa Actúa UPM, que realmente trata de hacer emerger dentro de la propia universidad politécnica aquellos proyectos que pueden ser transformados en planes de negocio. En estos momentos ya se está con el tema del MBA Emprendedores, que está orientado precisamente a estos alumnos con un proyecto empresarial, y luego la parte inversora, que realmente personas como Raúl Mata están detrás de este tema. Es decir, que la politécnica en ese sentido se está posicionando bien en cuanto a tratar de hacer emerger de la propia universidad las capacidades tecnológicas para convertirlos en empresas. Pero realmente, claro, es un raro hábil dentro de las universidades españolas. O sea, solo la Politécnica de Cataluña y alguna más, pues tiene algo similar. Pero además, ya digo, con 40 años de retraso respecto a lo que se estaba haciendo inicialmente en los Estados Unidos. El CDETI, el programa que tiene de Novatec, pues de alguna forma también fue creado a imagen y semejanza de ese tipo de planteamiento, financiación de proyectos de base tecnológica para creación de nuevas empresas. Pero vamos, son casi, digamos, situaciones excepcionales dentro de las universidades españolas. En ese sentido, en la Politécnica somos unos privilegiados porque sí que cualquiera que tenga una idea posible de negocio se pone en contacto con Aristides, hace realmente, bueno, pues una presentación de la idea, se le ayuda a hacer el MBA Emprendedores o darle una formación más corta, o sea, para que realmente pueda desarrollar el plan de marketing, el plan de financiación, etc. Y luego realmente el propio programa lo presenta a un grupo de inversores. Es decir, que realmente eso está funcionando en estos momentos en la Universidad Politécnica de Madrid. No sé si Aristides quiere hacer alguna aclaración al respecto o está, está claro. Vale, pues más preguntas. Hola, buenas tardes. Raúl, yo me he quedado antes con la duda que has estado comentando a mi compañero que es que no había ido a las personas que debían financiar su negocio. Entonces, a mí la pregunta desde el desconocimiento es realmente ¿a dónde acudes para saber qué tipo de inversores necesita tu negocio? Pues claro, yo creo que es eso. Estoy viendo que el gran problema es la información. Yo creo que incluso el tema de financiación por parte pública muchas veces la gente no conoce lo que hay. Estamos en la época de la información y yo creo que también de la desinformación porque nunca tenemos claro a dónde tenemos que acudir. A ver, lo primero que cuando hay listados de inversores que pueden invertir en ti normalmente son listados de fondos, fondos de capital, etc. Esos han pasado en una época, la verdad, es que bastante mala porque han invertido en cosas que no tenían que haber invertido y a algunos les ha ido bien y a muchos les ha ido mal. Esos son los que realmente ahora están frenando o tienen un poquito más de riesgo a la hora de ver un proyecto y se curan en salud y mucho tiempo de análisis para poder invertir en tu compañía. Ahora, si tú sumas todo el dinero que hay dentro de esos fondos, que es mucho, es más pequeño que todo el dinero y por eso yo quería hacer hincapié en los 4 millones, ese dinero que es de gente que realmente no es profesional al 100% en la inversión y que evidentemente es muy complicado, salvo que te metas o lo que ya está pasando, que empiezan a haber plataformas de posibles de inversores, plataformas, hombre, no es el LinkedIn, pero plataformas muy parecidas en las que sí puedes empezar a encontrar gente que sí quiere invertir 20, 25, 30, 50.000 euros en tu compañía. Yo te puedo decir que en las últimas ampliaciones de capital de empresas en las que nosotros hemos participado con otros inversores, la mayoría de las veces se ha cerrado sin que entrara ningún fondo de capital. Es gente individual que en la mayoría de ellos son gerentes de compañías, son directivos de Repsol, de Telefónica, de la empresa que sea, autónomos, gente que tiene un excedente de dinero y si sumas todo es mucho más dinero que el que da vueltas en los fondos. Lo segundo bueno de este tipo de inversores es que es más rápido actuando. En cuestión de una semana, 10 días, 15 días como mucho, sabes si meten dinero o no meten dinero. Y yo he tenido casos de fondos que han tardado 3-4 meses en decidir que te dicen que no. Con lo cual no tiene mucho sentido. Yo ya estaba con una persona que es dueño, bueno, dueño, presidente, es accionista mayoritario de una de las grandes compañías que hay en España y me decía, él tiene una empresa muy parecida a la nuestra en el área de inversión. Dice, Raúl, es que yo estoy haciendo presentaciones a todos los grandes fortunas, a todos los fondos de capital, etcétera, y son presentaciones de todos los proyectos que se nos presentan a nosotros desde el punto de vista emprendedor y son presentaciones de tres horas, cuatro horas y al final nadie invierte. Y le digo, joder, pues en el mismo tiempo que tú has hecho eso yo he cerrado cinco ampliaciones de capital. Y os estáis yendo donde no es. Sobre todo cuando se está montando la compañía. Otra cosa es que estés en una segunda, tercera fase en la que sí entran ahora estos players. Los que es, oye, ahora estás buscando tres millones, cuatro millones o lo que sea y allí sí tiene que entrar realmente un fondo. Entonces, lo que hay es que saber dónde está esa gente. Y luego, evidentemente, muy importante, cuando te presentas, después de haber hecho, como decía Julián, un buen análisis del plan de negocio, lo tienes ya todo perfectamente estudiado, hay que saber presentar el plan a los inversores. Y te puedo asegurar que el 95% de la gente fracasa en la presentación. Y el inversor no se fía, porque la presentación ha sido un desastre. Y como el inversor, pues dice, joder, pues macho, o sea, tengo aquí un riesgo y a ver, este equipo no ha sabido presentar, uf, luego le voy a dar el dinero, va a saber gestionar bien la compañía. Se deja el dinero en casa. Nosotros hacemos cursos de formación de presentaciones a inversores y tal, incluso de gente que ha tenido sus segundas y terceras ampliaciones de capital y son un auténtico desastre de presentaciones las que hacen. Entonces, al final es un cúmulo de todo. Sí hay mucho dinero, pero está escondido. Hay que ir a buscarlo. No hay unos listados, salvo los oficiales, que son de fondos y tal, y esos son muy reaciosos al darte el dinero, salvo que estés en segundas o terceras o cuartas rondas. ¿De acuerdo? Y luego, evidentemente, es la formación para presentar el plan de negocio, hacer el plan de negocio, presentarte directamente con los inversores, etcétera, está muy, muy, muy atrasado todavía en los inversores, y en los emprendedores, perdón. Con lo cual es el cúmulo de todo. Ocurre lo que le ha pasado antes a la persona que había hecho la pregunta. Es que normalmente te vas, en el mundo mío, por ejemplo, más en el mundo de áreas de Internet, tecnología, etcétera, sobre todo en el área de Internet, hay un inversor muy famoso que se llama Caviedes, que viene de la familia de Europa Press. Pues todo el mundo le presenta a él los proyectos. Todo el mundo. Pero porque es que solamente le conocen a él. Y este señor tiene, pues como me pasa a mí, una pila así de proyectos encima de la mesa que no le da tiempo a analizar. Cuando realmente hay cientos y miles de personas por detrás que tienen, a lo mejor, entre diez, te consiguen el dinero que necesitas para tu ampliación de capital. Porque, además, en España, normalmente, se está pidiendo entre trescientos, medio millón, máximo un millón. Al final, ahí, entre, a lo mejor, diez, quince, veinte personas, consigues todo el dinero. Es un cúmulo de cosas. Hola. Quería enlazar con un tema que comentaba Julián del fracaso antes. Entonces, a ver, hemos hablado aquí de que para mejorar nuestra empleabilidad tenemos que tener idiomas, un posgrado, una carrera con cierto prestigio. También hemos hablado del tema recurrente de que los españoles no creamos nuevas empresas. Entonces, yo quiero saber la opinión desde el punto de vista de gran empresa y desde el punto de vista de consultora de recursos humanos. La opinión que tenéis cuando llega un candidato que tiene en su currículum vitae puesto que creó una empresa, estuvo dos años con ella y fracasó. ¿Cuál es la percepción que tiene tanto una empresa como una consultora de recursos humanos sobre ese tema? Vamos a ver. Los datos no son, vamos a decir, tomarlos de forma aislada. Lógicamente hay que analizar las condiciones que se dieron para que esa persona primero tomara la decisión de crear una empresa y luego qué condiciones se dieron también para que fracasara. Hombre, yo como soy empresario de hace 21 años, pues para mí la gente que decide lanzarse a la piscina ya de por sí tiene un mérito. Hay que ver también la trayectoria profesional anterior, el grado de coherencia y consistencia que la misma tiene y en qué medida puede ser complementaria de esa experiencia empresarial. Y yo a priori no estigmatizo a nadie por un fracaso, como tampoco, y mucho menos ahora, como podréis entender, pues recurren a nosotros mucha gente que no tiene empleo, pues no, para mí tampoco es gente que, vamos a ver, hay que analizar las circunstancias siempre, pero a priori no tener empleo hoy no es síntoma de que se padezca una enfermedad incurable. ¿Me explico? Y yo creo que en eso tenemos que ser todos, vamos a ver, mirar de forma positiva y siempre, pues analizar el riesgo, cuando decidimos si es una persona que pueda ser candidato en un proceso nuestro, pues en función de su historia, pero también de las competencias personales que tenga y en la medida en la que pueda encajar en el proyecto que nosotros gestionamos en ese momento. Bueno, yo no estoy en la deselección, pero, vamos, yo no creo que porque en el currículum aparezca que me lancé a la aventura de montar una empresa y no acabo de triunfar, sea un punto negativo para nada. O sea, no creo que sea. Creo que hay otras partes que son buena parte de las capacidades y de alguna manera todos los parámetros que ha estado contando Luis, que cada vez son más importantes. Entonces, yo creo que incluso a futuro, y yo te diría que ya, hasta puede ser positivo. Otra cosa es que haya montado 14 empresas y las 14 hayan fracasado. Entonces, dices, jo, macho, este parece que no acaba de acertar. No es como nosotros con los pozos, no vamos ni una, ¿no? Pero bueno, pero lo que no podemos es… Yo lo veo incluso, en mi caso, yo lo veo positivo. Para mí sería un punto a favor. Yo tengo en mi equipo gente que han tenido empresas y que, bueno, además del trabajo en RedSol, tenían sus empresas y las han manejado con familiares y han invertido y se han movido. A mí, personalmente, me seduce ese tipo de perfil. Quizá porque estoy en el área de organización, de innovación, de sistemas, áreas muy de aplicar esto. Yo creo que no debe ser… Ahora, tampoco te aficiones a poner todos tus fracasos en los currículums, porque no sé cómo lo van a interpretar, ¿no? Pero, en principio, incluso puede ser hasta positivo, ¿no? En el sentido de que, yo sé, lo que es absurdo es fichar a gente con talento, con ganas de hacer cosas. Porque, claro, el que quiere hacer algo nuevo, corre riesgo y hay que entender que puede fracasar. Y luego decirle, bueno, tú que eres un tío de muchísimo talento, con una capacidad creativa tremenda y tal, ya estás aquí en RedSol, pues ahora no te salgas de esto. Entonces, ¿para qué fichamos a gente con talento? Fichemos gente obediente y nos ahorramos toda la historia. Entonces, todo esto hay que saber gestionarlo. Y no es fácil, las grandes empresas, según dónde… Y esos son de los cambios que queremos, que estamos intentando producir. Con lo cual, gente que se la juega y que fracasa, pero se la ha jugado, yo creo, no sé, Luis está en este mundo mucho más que yo, porque yo no estoy en ese sector. A mí, personalmente, me parece más bien…